¡Suscríbete al canal! 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 pisa, Beto ahí, claro que sí, Beto reaccionando ya en el último stop, se le está haciendo bastante tarde, Moon ahí amagando el ataque, forward smash directo al escudo de Beto, el colazo ahí reversible, Moon esperando la parte de arriba, Beto, uy, casi le pega ahí por el huevito, no es suficiente, Bacher y castiga con un hombre smash, 2 a 0, damas y caballeros.